Que está bien hasta ahora, cuando se reponga va a poder hacer las funciones, pero sigue cayendo gente, cayó Romina Pereiro ahora. Romina, sí. Tercero, tercer COVID. Tercer COVID hablábamos hoy con Andrea. Sobrevivió a Real y el COVID se lo pega siempre. Igual está pasando un hermoso momento porque le pidió al ex marido que busque a las hijas y le dijo que no podía. Ah, qué amoroso. Ese marido, padre de las chicas. El padre de las chicas, sí. Que está enojado, el ex marido. Ayudó, es un amor. Le dicen, tengo que hacer reposo, no me siento bien, ¿podés buscar a las nenas? No. Y él le dice, no, no puedo, no estoy en capital. Y como ya tuvieron, no pasa nada. No son padres compartidos que ella es la única responsable de las chicas. No, pero eso. Y aparte, si te sentís mal, como que se desentienden. Si te sentís mal, estás con COVID, estás en la cama, te duele el cuerpo. No, pero no te sientas mal. Y está Chapeloto, le duele el cuerpo. Sí, sí, la red duele el cuerpo. Igual me contestó, si querés lo podemos escuchar. Sí, cómo no, cómo no, a ver. ¿Qué haces, Andrés? Tengo COVID por tercera vez. Tres vacunas, tres veces COVID. Bien, 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 medio rota, porque te duele todo. Parece que es una cepa medio fuertecita, pero igual bien, bien, tranqui. Bueno. Bueno, son todos distintos los casos, ¿no? A algunos les duele mucho, a algunos no les pasa nada. ¿Cómo resolvió lo de los hijos? No, las dos nenas están con ella. Y bueno, se tienen que aislar adentro de la casa, como... Y tiene lugar igual. ¿Va cómo es el protocolo? ¿Se sabe? No, ya se desmadró. Ahora vamos a hablar con un médico que nos va a contar, el doctor Capulla, enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!